Como habíamos anunciado, hoy comenzamos, el tiempo nos acompañó y bueno, todo bárbaro para arrancar. Como le decía Freddy recién en la radio, si bien es un día de mucho calor, acá se está bárbaro en la sombra, así que disfrutando realmente del verano. Eli, el taller de manualidades durante el año que funciona en el centro de jubilados se va a trasladar con lo, obviamente, lo que se pueda realizar aquí en el predio. Sí, sí, hemos traído algunas cosas y vamos a ir cambiando un poco las actividades y bueno, el que quiere hacer manualidades hace, el que quiere jugar juega, o sea, acá las actividades son totalmente libres. El tema es venir a aprovechar la oportunidad que se les da de pasar un grato momento, de compartir con amigos, charlas, juegos, lo que sea. Eso decía, porque si bien comienza tempranito en la mañana y vemos que ya están con el mate, el truco, la tómbola, la idea es que también puedan disfrutar de la pileta. Sí, sí, es una de las actividades, si se quiere, principales. Si bien no es excluyente, o sea, puede venir alguien que no quiera entrar al agua porque no le gusta, porque no quiere o no puede, perfecto, se queda acá con el resto de las profes haciendo algún otro tipo de actividades y el que quiere va a la pile, se queda también el tiempo que quiera. Está bueno lo que decía Eli, de poder venir y disfrutar. ¿Cuántas veces miramos por la tele y decimos, ay, mira qué lindo lugar, qué lindo predio, qué lindo para estar? Y bueno, lo tenemos acá, lo tenemos en San Carlos y es digno de aprovechar. Así que actividades así como esta son en forma gratuita, el centro de jubilados se hace cargo del pago de los profesores, el Club Atlético Argentino sede las instalaciones y bueno, se viene a pasar dos días, un verano diferente, ¿no? Así que está para aprovechar. ¿Comienzan hoy y hasta cuándo se van a extender las actividades de verano? Son durante los meses de enero y febrero, todos los martes y jueves y ya tenemos programado una salida que nos invitaron la gente de la colonia de vacaciones de la ciudad de Santa Fe, que ya fuimos el año pasado. Así que bueno, este año vamos a ir a pasar el día ya al predio de la Universidad Nacional del Litoral y de ATE, que está en la Costanera, que es un predio lindísimo de piletas. Así que bueno, nos están esperando para poder compartir porque el año pasado fue una experiencia hermosa. Claro. Bueno, comenzaron hoy martes 7. ¿Cuándo es la próxima jornada? Si alguien se puede sumar, que tal vez no vino hoy, que lo pueda hacer en los próximos días. Sí, esperamos al que se quiera sumar y cuando pueda. Una no puede venir esta semana, viene la otra, no hay problema. El que se engancha, se engancha y ya ves que en el horario que puedan. Hay gente que no puede venir temprano y termina de llegar ahora y no hay ningún problema. Hay gente que viene temprano y se retira antes. Así que es totalmente abierto y nadie va a cuestionar de cómo se pueda mover cada uno. Así que cuando quieran, todos los martes y los jueves, cuando quieran se acercan y comienzan, que no hay problema.